No, la concha de la luna puta Es la concha de tu hermana puta Mierda, mierda Súrete del horno Mó luna de mierda Súretas Puta Tachero de mierda Súrete del culo resentido del orto Y no chuta puta Que me calentas, hijo de puta La concha de tu hermana puta Pendejo de mierda Putas Cajetas podridas ¡Culo! ¡Bulga de mierda! Perdón ¡Bulveras de lano! ¡A esa puta! ¿Te pasó algo en el boliche? No, no me pasó nada ¡Conchita! ¡No, conchita! ¡Ivole! ¡Suta, suta, suta, suta! Sí, ojo ¿Dónde te sopló? ¡En la chuta! ¡Ay, no! Radio 075, señorita No, no, para, para, para No, no puede ser ¡Rati, cochón! ¿Cómo dijo esa propuesta? ¡Sacate la gorra, anodilatado! ¡Ay, la puta! ¡No, no! ¡Fideos! ¡Nena, nena! ¡Y chócoló! ¡Fulo! ¿Qué pago? Tengo lo mío ¡Puta madre! ¡Ay, mal cogida! Pero... Perdón, no, 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 no ¡Otrando las tetas! ¡Pero... ¿Qué haces, marmota? Pero, ¿cómo te vas a cruzar así, nena? ¡Es que yo tengo el paso, boludo! ¿Qué tiene que ver? Corre la bicicleta ¿Qué hace el auto, nena? La cabeza te tengo que golpear ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Qué impotente, nena! ¡Qué impotente, nena! ¿Qué lo voy a tener, nena? ¿Qué chisito? ¿Qué chisito? ¿Para decirme chisito? ¡Manicero! ¿Qué manicero? ¿Qué te pasa? ¡Maní, maní! ¡Boludo! ¡Maní! ¡Conchas secas! ¡Yepa! ¡Mirate! ¡La concha del culo! ¡Eso culo! ¡Culo! ¡Culo! ¿Qué? ¡Ven! ¡Dani! ¡Cagón de mierda! ¡No! ¡Dani! ¡Boluda! ¡Decime! ¡Boludo! ¡La concha de tu hermano! ¡Perdón! ¡Cagón de mierda, puto! ¡Perdón! ¡La cagón, puto! ¡Cio huevo, puto! ¡Perdón! Bueno, me voy ¡Puto! ¡Pija! ¡Chis! ¡Qué carajo, tu viejo, puta! ¡Boludo! ¿Cómo no estás? ¿Me seguís mintiendo, Florensa? Me doy cuenta que me estás mintiendo ¿Me podés decir qué más? ¡Perdón, mis putos! ¡De verdad! ¡Ay, bocuno de mi ordo! ¡Puto! ¡Perdón! ¡Furro! ¡Sos tan lindo! ¡Tetas del culo! ¡Calma, pará! ¡Este hotel del orto! ¡Perdón, me habla con tu mamá! ¡Llamame a tu viejo! ¡Pito seco! ¡Bolas caídas! ¿Ya llegaste? ¡Viniste, garchátela! ¡Qué rápido! No te explico, yo soy Florencia Estrella Pinto Bordo ¿Me tengo que reírse? ¿Un chiste? No, no. No, vos no estás bien. ¿Y vos, Ton? ¿Vos me vas a dar clases a mí de cómo controlarme? ¡Conchuda! ¡Si soy conchuda! ¡Dejá de hacer ese ruido para pucho! ¡Si te jodas de hacer así la puta madre! ¡Si, si salgo a tu mamá! ¡Bulva Francia! ¿Qué dijiste? ¿Vos sabés que siempre fantasía que cuando salí con un escritor? ¡Nunca salí! ¡Bulva húmeda! ¡Bulva húmeda! ¡Oh! Que hoy era un momento muy tranquilo. Y le dije una sarta de barbaridades de nadie. ¡Vergüenza ajena! ¡Luca de mierda! ¿Realmente? ¿Por qué no hablamos un ratito de Dani? ¡Culo! ¿Viste cómo duele? No me duele eso. Me duele la... Hola. ¡Culo! Pasa ahí, vamos. No puedo hablar ahora. ¡Culo! Necesito que me miren. Necesito que hablemos. No, no, no. Que no te puedo mirar. Por favor, Dani, andate. Volvés en otro momento. Tengo una inspección y tengo que guardar la planta del orto. Yo después... Ya por vos, te quiero. En serio. Yo también te quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Cara, boludo! ¡Llama cara facial! Ya veo cómo me querés. Por la inspección. ¡Culo! ¿No te gustan los niños? Sí, me gustan al horno con papas. ¡Boludo! Nos estamos esperando hace una hora. Apúrense. Vengan por acá. ¡Pelotudo! Sí, estoy nerviosa. Sí, estoy nerviosa porque no somos todos así... ¡Putas! Tan, digo, como sueltas. Como vos, como... ¡Putas! No, no, no. ¡Qué miedo! No quiero que arranque. ¡Puncho fría! No, no sabes manichar. ¡Dale, va! ¿Qué tal? ¿Qué te hace? ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Ay, perdón! Perdón, no, no, no. No se manitan las manos igual que me voy a que perdón. ¿Te podés quedar callada y quieta, por favor? Gracias. ¡Puncho fría! Bueno, igual yo no la pago, pero... Parece como... Che... Esas... Esas dos chicas como... ¿Qué tienes? No, nada, digas, no... Que... Como que... ¡Tijeretean! ¡Tijeretean! ¡Tijerete de mierda! ¡Tijerete de mierda! Te sorprendió. Mira qué bueno. Sí, a nosotras también. De mi papá, ¡chotó de mierda! Yendo todo esto con Carla, que la metiste presa. ¡Tijerete de mierda! Yendo a hablar a puto de mierda, ¡loco! ¡Listo! Ok, ok. Hacete de ver vos, porque estás peor que tus pacientes. ¡Cuchísame mierda! ¿Ustedes de verdad tienen un problema con mi marido? Porque no... De verdad lo digo... ¡Verga vieja! O sea... ¿Cuál? ¿Cuándo acabas? ¿Puteás? ¡Pajera! ¡Nada, mi amor! ¡Pero estás loco! ¡Asesino caníbal! ¡Come cadáveres! ¡Eso no lo es como una verdura que están abrazando a un cadáver muerto! ¡Pero, pero! ¿Qué tienen pensado a... ¡Tacarme! ¡Asesino! ¡Dibújame la cajeta! Sí. Ahí está. Está, está. ¡Para, ruto! Sí, o... No, no, yo te estuve por llamar cabuna de mierda. Te estuve mentirosa de norte. Pensé que vos le estabas metiéndola sin hueso. No hay que hablar con vos. ¡La concha de tu hermana teta cómica santa! O sea... No me invitaste a salir. ¡Fayuta! Cuando trabajabas de... De... ¡Mostrar los patis por guita! Perdón. No tienen. ¡Abotonados! Bueno, el bandón... Perdón, hago una pregunta. Capaz es medio desubicada, pero... ¿Qué tipo de despedida de soltero es la que le van a hacer a Dani la de las cajetas mojadas? Digo, con mujeres o con peludos. ¡Abotonados! ¡Lu, me quedé encerrada! ¡Lu! ¡Lu! ¡El caporte, barrieta del orto! No, ella no es mi hermana. O sea, es mi hermana, pero no es la dueña Soreti del orto. ¿Qué pasó? La encontré en el departamento del señor. ¡Chuta puta! ¿Cómo en el departamento del señor? Lo que pasa es que Lucía me dejó encerrada en el baño. Necesito verla y hablar con ella. Sí, lo que pasa es que yo la estoy llamando y no hay manera. Dejaste encerrada vulváspera. Yendo, divirtiendo con la cajeta. No me gusta un hombre que paga porque le pongan el felpudo en la cara. Porque ella no se escribió. Sí, claro que la conozco. ¡Sí, me calienta la chichi! Vamos con los preparativos del viaje a vos. No vamos a poder ir a la fiesta. Perfecto. Perdón. ¿Te invitaste a tu casamiento? No, es serriosa cuando teme al casamiento. ¡Mira, anda a confiornar al pico! ¡Oh, Dios mío! ¡Me la vas a dar un paso! ¡Muy va a colorar! ¿Qué hacen acá? Disculpen, ¿eh? ¡Mono en toronja! ¡El charregando! ¿Por qué estar en mi cuarto tocando el charango? Ah, pero ya... ¿Sí? Bueno, más, más. ¿Pero en Mata? ¿Dónde vamos a ir en Mata? Bajando al PCB. Que tengo... una cosa que hacer. ¡Falo gordo! ¿Qué quiero ver? Sí, es que Manuel está preso. ¡Túmbero de horto! No, no, Manuel, ¿qué qué? ¡Túmbero! Perdón, ¿qué tiesta? Eh... Es que tiene que destacarse de Miranda, ¿no, vos? ¡Segocente! ¡Ay, qué mala onda! ¡Mi maraguita! Sí, mujer, ¿qué querés? Primero te veo con Leo. Después te veo con Dani. Ahora te veo con Jabo. ¡Catadora de falos! Yo creo que no haces terapia, ¿no? Y antes hacías con... ¿Qué, qué, qué? ¡Cajeta mala! No, ¿qué, qué? ¿Por qué? ¡Para, para! ¿Te hice una pregunta? Bueno... ¿Por qué? ¿Pero todo bien? ¿Sí? Bueno. ¡Estoquetón del horto! Perdón, perdón. También puteamos. ¡Claro! ¡La cancha de tu madre! Después les avisamos, entonces. Bueno, nos esperamos. ¡Cajetudas! ¡Boludo! Sí, se pasa de la raya. Perdón, no calculé. Torta de nina. Eh... Sabe un montón. Ah, bueno. El libro gordo de Petete. Raba rubia. Espermatozoide verde. Bien. Rabas. Manipulador del orto. Caca. No sé lo que vos querés de mí. La cajeta. Yo no sé. Era la remera. Puchaputa. Listo, tráeme una soga que me ahorco. Ahorcate con esto. I am homeless. ¡Este! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡Una lección de un pierdo! ¡No! ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿En qué momentos Franchella se hace así en un argentino-Nuyork? ¿Qué estás haciendo acá? Game over. San Caúl. Perdón. Traidora. Almeja mitómana. Pulva satánica. Shhh. Hay que evitar que me entere que estás con Ignacio. No estoy con Ignacio. ¿Vos era que me hablaste de que había que jugársela por amor? Y ahora Jazmín, con chajabo, te viene a buscar y vos te quedás con él. ¡Ay! Seguí con tu cosa. Dale, dale, dale. ¡Pito seco, surete! ¿Ves que una persona tan linda como Jazmín, jabo, puta madre, se la juegue con vos y vos te quedás con él? ¡La concha de la lora! ¡Pito seco! ¡Concha el plato! Yo no me meto en tu vida. No te digo si te sentás en el pinche de lucho. Basta, basta, Florencia. Es el mismo que tiene que tiene una casa en el tigre. Es raba roja con raba dorada. Estás con el hombro. Contarle todo lo que te pasa, Flor. Anda, ve, cuéntale tu amor. Dile que la ama se abre el corazón. Chúpale el pezón. Ella es la que... Que nunca me pasó esto en mi vida y no sé qué concha puta es. No, no, no. No, no, no. Jamin no puede, tiene... ¿Qué la meló? Sí, sí. En plan de... ¡Ya regalme toda! ¡Sí, sí! ¡Aflojá los hombros! Sí, sí, no, aflojá los hombros. Una cosa así. Cuidado vos con la canalita, como estás apoyándola. No, tranquilo, no me... Me parece una pelotuda, la verdad me parece una pelotuda. Con ese pelo, con esa voz que no me la filmo. Con todo lo que tiene... No, no me callo. Está atrás, la piba. Sí, seguro está atrás mío. Dale, dale, dale. Mira que si te llegan a ver... Seguramente se van a enojar por eso. No se van a enojar. ¿Dónde están? Tengo miedo. ¿Quién? ¡Volva asesina, norchón! Voy a tener solo un mini remisero para joderte a vos. ¿Ah, sí? ¿Perdón? No, 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 no. ¿Qué escuché? Por Dios. En mi caso igual sería del Espíritu Santo. Ay, mío. Así que... A falta de gaber, me voy a comer un postre, perdón. Coneja ardiente, fanática del escroto. Pará, pará, pará. ¡La me hoyó! Pará, pará. ¡La caja de escorpe! ¿Sí le queda? No, filetera, no. ¡Bruja de novia! ¡Hola, Flota! ¡Ah! ¡Ay, Dani, la puta! Perdón, que me asustaste. No, no, no. Bueno, más calado. No, no. ¡Ca! ¡Chargaron! ¡Ah! ¡Soplarle chorizo! Perdón. ¡Angelito con pito duro! ¡Dale rata, gasta el abono! ¿Qué estás tan embar... ¿Sí? ¡Esperto en ocho! ¿Hermanita? ¿Qué no es hermanita, Virginia? Bueno, técnicamente es mi prima hermana. ¡Ah! ¡Le sale el veneno! ¡No, no, no, no! ¡Mufa del horto! ¡No! Ya no estoy con... ¡Ja! ¡Es loca por la felpa! ¡Ah! ¿Y quién es Sofí? ¡Torta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Déjame acá la porción, eh! ¡Gracias! ¿Por qué? Bueno, ahora sí, a Carlitos. ¿A Carlitos? Ah, dale, dale, reísela. ¡Eh, Carlitos! ¿Me traes la cerveza a mi bau? Dale, a mi bau, ricatate, Carlitos. ¡Lulva Rancia! ¡Tiro sobre el oro! ¡Tú! Tampoco sabía que tenía un hermano que... ¡No, no, mi amorcito! ¡No se fue una chuta! ¿Te gusta la tarazca? Bueno, a mí también. ¡Duende malo! ¡Cadáver resucitado! ¡Y adorada! Ayer no pude pegar un ojo en toda la... ¡Colche, espectro! No, yo menos. Qué loco, ¿no? Que aparezca espectro. Papá, necesito de... ¡Ah, puta mierda! ¿No? 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 No maté nada, boludo. ¡Chá del pato! ¿Estás bien? ¡No, puta! ¿Qué no se cruce quién? No entiendo. No sé, yo no entiendo. Sí, dale. ¡Verdad! Igual... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Flo? Yo no te voy a decir nada, no soy como otra. Si no te va a hundir con María, no te va a hundir con... ¡Culor a culo! ¿Qué elegí? Te ocultaste a Virginia, que era la amante del ex marido, y ahora no podés mentir. Toma, te rompe cajita. Ahí va. Los chitos del horto, los va a chargar a Uruguay con... ¡Boluda! ¿Qué ya? ¡Pasalo a Naf! ¡Ay, man! ¡Boluda! Note, por favor, necesito que venga ña. Venían los chitos de mierda de los... ¡Boluda de la... ¡Ah, no! De Carla. ¡Culor! ¡Concha de pato! ¡De culo! ¡Sobre caca! ¡Boludo! ¡Pada puta! ¡Socos final, Fede! ¡Muy bien, muy bien! ¡Flor de... ¡Callate, pelotudazo! ¡Culo! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¿Qué? ¡Concha de pato! ¡Eh, eh! ¡Collar de melones! ¡Cabeza de chota! ¡Ay, ya! ¿Qué te pasa? ¡Chuda! Recién subió. ¡Ladora de escrotos! ¿Entonces sabes? ¡Me chupa un huevo! ¡Perdone, programa! ¡Me chupa el otro huevo! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Ya! ¡Pero qué está acá! ¡Chota descubridora! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Porto en culo! ¡Listo! ¡Culo! ¡Supame las tetas! ¡Aca, perdón! ¡Inflabulba! ¡Rabas con cuinas! ¡No te gustó la idea! ¿Seguimos armando todo esto? ¡Armame este pesebre! ¡Perdón! ¡A mí que se quedó! ¡Con un negro en Brasil! ¡El negro de Guasá! ¡No me dijiste que te vas a acordar a San Pedro! ¡Pito seco! ¡Pero no te lo digo! ¡Hago! ¡Sí! ¡Verga golosa! ¿Nada romántico? ¡No me vuelve a la voz! ¿No te gustó una mierda? ¡Culo! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Bueno, pero sí me llamo! ¡De a culo! ¡Respira hondo! ¡No! ¡Sí! ¿Quién es jazmín? ¡Mi vulva preferida! ¡Nos! Tenés que confiar por esto ¡Nos! ¡Es que chau chau! ¡Una tiche del orto! ¡Chau! ¡Nos frijoles del orto! ¡No, no! ¡Raja de acá! ¡Con un chargar ojete! ¡Perdón! ¡Culo! ¡Ay no! ¡Qué mejita ese! ¡Silencio del orto! Hace un montón que no la veo a Miranda ¿Qué anda? Sí, posta ¡Lamiendo es crotos por vida! ¡Ya te voy a poner a gozar! ¡Fue para el culo! ¡Concha puta! ¡Chicos, por favor! ¡Bajen el volumen! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chau, tu vieja entanga! ¡Qué está! ¡Comprate una vida, flaco! ¡Tení un poco de dignidad! ¡Da, da, da! ¡Ay! ¡Viste! ¡Pregunta, boluga! Sí, claro. ¡La rompecajeta! ¡No, vamos a hacer algo muy chiquitito! ¡Como la tuya! ¡La rompecajeta! ¡Nah! ¡Otra cosa! ¡Ey, no! ¡Pará! 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 ¡Homofóbico del horto! ¡Putados! Hola, ¿qué tal? Soy mía. Me gusta chupar las bolas por dos pesos. ¡No! ¡Penete! ¡Doble pavo! Fue buena idea ir a comprar al Mercado Central. ¿O no? Sí, buena idea si no estuviese rota la puerta de servicio. ¡Tiro en la argolla! Bueno, yo... ¿Te lo digo o no te lo digo? ¡Bueno, no! Está así como muy bien vestida. ¡Me traicionaste, pendeja chuta! ¿Qué? Eh, que la licenciada viene para... ¡Me importa un culo! ¡Cu, cu, culo! Lo que viene a negociar esta mujer. ¿Me importa un chuto? ¡Culo! ¡No, culo! Ni... No, perdón. ¡Yo, culo! Pensé que usted venía a hacer un... Nos quieren vender... Nos quieren comprar el hotel de manera... ¡Estoy hasta en la cajita! ¡Ya, ta, 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 ta! ¡No, vien a hablar con ella! ¡Cula! ¡Pobre trabajo, vio! ¡Cula! ¡Y vulvarrancia! ¡Ya! ¡Puta! ¡Perdón!